Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. ¡Qué gran privilegio tenemos de una vez más estar aquí reunidos como familia para meditar en la Escuela Sabática de esta semana! Lección número 7, titulada Adorar al Creador. Vamos a analizar por qué nosotros como seres humanos tenemos que adorar al Creador. Me presento, mi nombre es Pablo Flores Cárdenas, soy capellán de la Facultad de FACET y de la Facultad de FAPSI, es decir, de la Facultad de Educación y de la Facultad de Psicología. Y en este momento estoy rodeado de unos excelentes estudiantes de esta Universidad de Montemorelos, y les voy a dar el privilegio de que ellos mismos se presenten, pero le vamos a dar el privilegio a nuestra dama. Pastor Pablo, muchas gracias. Mi nombre es Estefany Gómez, estudio terapia física y soy parte del Ministerio de Sordos de la Universidad. Excelente. ¿Qué tal? Yo soy Samuel Jiménez, soy estudiante de teología, es un gusto estar aquí en la lección de Escuela Sabática Universitaria, y estoy representando a Moza. Soy Josué Orozco Martínez, estudio terapia física y soy parte del Ministerio de Oración. Excelente, bienvenido chicos. Pues vamos a analizar la Escuela Sabática de esta semana, ¿les parece? Claro que sí. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia hace el énfasis para que nosotros adoremos al Creador? Pero antes de que ustedes respondan a esa pregunta, quiero pedirle a Fanny que nos dirija en oración, por favor. Claro que sí. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permites leer la Escuela Sabática y aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Les doy el privilegio de que respondan a esa pregunta. Creo que si queremos adorar al Creador, tenemos que mirar lo que el Creador nos demanda. Por lo tanto, este cuarto mandamiento creo que es lo principalmente que deberíamos de observar. Y dice aquí, en Éxodo 20, versículo 11, porque en seis días Jehová creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y ahí nos está hablando de que Dios es el Creador. Por lo tanto, Él merece nuestra adoración al reconocerlo como el Ser Supremo, entre todas las cosas. Ok. Entonces, ahí el mandato es aguardar el sábado porque Él es el Creador. Es correcto. Excelente. ¿Algún otro pasaje que tengan para compartir por qué hay que adorar a Dios? Claro que sí. De hecho, se menciona en Éxodo, pero si vamos al Génesis en 1.1, podemos encontrar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, nos permite enfocarnos a que Dios es nuestro Creador. Excelente. En el Apocalipsis el llamado es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Y el Apocalipsis nos lleva al Génesis, al versículo que acabas de compartir, Fanny. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, el llamado es adorarlo porque Él es el Creador. ¿Nos puedes compartir algo más, Octavio? Pues, como bien, ya lo ha dicho usted, no solamente en los primeros libros de la Biblia, que es Éxodo y Génesis, se habla acerca de los motivos de adoración por los cuales nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios, sino también en el último libro, en este caso, en Apocalipsis, específicamente el 14, donde se hace un llamado a que nosotros adoremos a Dios. Y no solamente que lo adoremos, sino que le temamos y le demos gloria. ¿Por qué? Ahí dice que porque Él es el Creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el entorno en el que nosotros nos desarrollamos en este mundo ha sido creado por Él. Entonces, tenemos una dependencia completa de Él. Excelente. Gracias, Octavio. Que ese es el mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel hace el llamado para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Creador de los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y que, por cierto, el versículo clave de esta semana que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, donde dicen los ángeles celestiales, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder. ¿Por qué Dios es digno de recibir gloria, honra y poder? Ahí el mismo pasaje lo dice. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que ahí el llamado es adorar a Dios porque Él es el Creador. Y chicos, les tengo una pregunta. ¿Hay alguna señal distintiva de los que adoran a Dios? ¿Algo que identifique claramente que estamos adorando al Creador de los cielos y la tierra? Así es. Como bien lo hemos venido mencionando, no solamente en el caso de los 10 mandamientos, es en que nosotros podemos basarnos para ver si estamos verdaderamente adorando a Dios. En muchas otras porciones o libros de la Biblia podemos encontrar esto. También en este caso, en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 20, podemos encontrar varios textos, varios versículos. Y en esta ocasión me gustaría leerles el versículo 12 que dice, Aquí, en primer lugar, encontramos un verbo que dice y les di, que viene de dar. Eso quiere decir que nuestro Dios nos está concediendo, ¿verdad? Un regalo, un don que es único y que es distinto a todos los demás que nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos está dando? Dice, mis sábados. Quiere decir que los sábados son propiedad de Él, no son propiedad nuestra. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un don, un objeto, en este caso una unidad de tiempo, que es de nuestro Dios, vamos a hacer con este don lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Pero no solamente nos está pidiendo cosas, sino también nos está diciendo para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Excelente, Octavio. Que también ahí en Ezequiel, el que leíste, fue Ezequiel 20, ¿qué perdón? 20.12. Que también en Ezequiel 20.20 aparece una vez más el llamado, santifiquen mis sábados, porque yo soy el Criador y yo soy Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Que por cierto, también esos versículos nos transportan a, si no me falla la memoria, creo que a Éxodo capítulo 31. Entonces vemos que la señal distintiva entre los que adoran a Dios, de sus criaturas, son los que guardan el sábado. Excelente, gracias por ese comentario, José Octavio. Y en este momento vamos a tener una pregunta para nuestro experto. Él es el pastor Miguel Patiño. Y la pregunta consiste, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la cercanía de Dios? Dos conceptos que aparecen continuamente en las conversaciones al hablar de los atributos o las características de Dios, tiene que ver con su trascendencia, número uno, y su inmanencia, número dos. La trascendencia se refiere a la grandeza de Dios, a aquello que lo hace soberano del universo, la inmanencia a su cercanía, a qué tan cerca de mí él camina en mi diario vivo. Y resalto lo que el Salmo 139 entre los versículos preguntados y los versos 15 al 18 nos enfatizan. ¿Puedes tú imaginarte cómo es el Señor capaz de mirar incluso el embrión en el vientre de tu madre y desde ahí formarte y agrega, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas? No solamente tenemos un Dios que dirige el universo, tenemos un Dios también que planeó el color de tus ojos, el largo de tu cabello, el tono de tu piel. Esa cercanía con Dios me permite saber que mi nombre está escrito en la palma de sus manos. ¿No te gustaría caminar así de cerca con ese Dios como lo hace él contigo? Gracias, Pastor Patiño, por compartirnos y explicarnos esos dos términos que vienen en la Escuela Sabática. La trascendencia y la inmanencia de Dios. La trascendencia, lo relacionado con la grandeza del Criador. Y la inmanencia que ese Dios Todopoderoso está involucrado entre sus criaturas. ¿Qué tienes referente a ello, Fanny? Creo que muy vinculado a esto podemos encontrarlo en Isaías 57.15. Y quiero darle lectura. Podemos ver la primera parte del versículo, nos dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La primera parte hace mucho énfasis a lo que el Pastor Patiño decía, que la inmanencia, la trascendencia de nuestro Dios. Pero en la parte más abajo del versículo, cuando dice que él ve por los humildes, él vivifica el corazón de los quebrantados. Entonces, nos transporta a pensar en la inmanencia. ¿Cómo es que todavía tenemos el privilegio de poder conectarnos con nuestro Dios? Y podemos verlo en todo, en prácticamente todo lo que nos rodea. En la naturaleza, al momento de orar, nosotros podemos ver la inmanencia de nuestro Dios. ¿Cómo es que nosotros nos conectamos con Dios? A través de la oración y cómo el Espíritu Santo, igual es ejemplo de ello. ¿Cómo es que en la parte prefrontal de nuestro cerebro, el Espíritu Santo puede transformar nuestros pensamientos para que nosotros podamos tomar buenas decisiones? Entonces, gracias a Dios porque Él es trascendente y también inmanente. Inmanente, excelente. Gracias por ese comentario. Y quiero hacerle una pregunta más, chicos. Hay que adorar a Dios porque es el Creador. ¿Por qué más hay que adorar a Dios, aparte de que Él es el Creador? ¿Qué tiene en referente a ello? Bueno, yo, Pastor, quisiera comentar que es algo impresionante sobre lo que acaba de decir Fanny. Cómo ver que un Dios que no nos abandonó a nuestra suerte, sino que le importamos. Y no solamente es nuestro Creador, sino en Colosenses, capítulo 1, versículos, dice lo siguiente. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él está también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el principio, el primogénito y entre todos los muertos, para que todo el que tenga la permanencia. Saber que Cristo estuvo desde el principio de la creación. Y entonces, este Cristo, que ha sido una de las principales personas en lo que nosotros existamos, vemos que Él no es una criatura, sino que Él es un Creador, Pastor. Ok, excelente. Entonces, adoramos a Dios porque es nuestro Creador. Y de acuerdo a los pasajes que leíste, lo adoramos también porque Él es nuestro Redentor. Señor, es grandioso que adoremos a un Dios porque es Creador y porque es Redentor de la humanidad. ¿Tienen algo más referente a ello, Fanny? Claro que sí, Pastor. De hecho, en Deuteronomio 5, podemos leer desde el 12, pero ahí puntualizando el versículo 15, nos dice que acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Y cómo es que cuando puedes buscar en un diccionario, en alguna red social, te va a parecer que Redentor significa que te saca del sufrimiento, que te aleja del dolor? Entonces, ¿cómo es que Dios, así como lo hizo con el pueblo de Israel, también para con nosotros, es un Redentor? Excelente, gracias. ¿Nos puedes compartir algo referente a ello? Que Cristo, aparte de ser nuestro Creador, también es nuestro Redentor, Octavio. Sí, en el Nuevo Testamento, en la Espístola a los Romanos, específicamente en el capítulo 5, versículo 17, me llama la atención algo muy interesante, que dice, Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ahí hay tres cosas muy interesantes. En primer lugar, nos da esa promesa de que nosotros podemos reinar en vida. ¿Por quién? Por Jesucristo. Así como por nuestro Padre Adán recibimos el pecado, también por nuestro Padre Jesucristo recibimos esta oportunidad de reinar junto con Él. Y dos cosas más que dice, La abundancia de la gracia, que es algo maravilloso, ¿verdad? Esa gracia, ese perdón que nosotros podemos alcanzar por nuestro pecado. Y no solamente por las obras que nosotros hagamos, sino por la justicia de Cristo, que dice, y el don de la justicia. Que es esta última frase con la que termina el versículo. Entonces, ahí una vez más, tenemos un regalo. Aparte del sábado, también tenemos la gracia y la justicia que Cristo nos concede. Excelente. Y que ese es un regalo también. Algo que a mí me llama la atención es en Apocalipsis. Les pido que me acompañen. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, donde aquí los serafines, los querubines, están dándole gloria a Cristo. ¿Y por qué? Dice el 9, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién es el que fue inmolado? Cristo Jesús. Y con tu sangre, aquí aparece nos. Es la primera persona del plural. Pero realmente en el original en griego es la tercera persona del plural, refiriéndose a ellos. Por lo tanto, diría, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido a ellos. Redimido. Redención. Redención del pecado. Redención de una muerte eterna. Y eso nos tiene que traer gozo, alegría. Que nosotros podemos obtener vida eterna por el don de la justicia de Cristo. Por el regalo de la gracia de Cristo. Sigue diciendo, porque con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que tenemos que adorar a nuestro Dios porque es nuestro Criador y porque también es nuestro Redentor. Ok. En este momento vamos a ir con uno de nuestros expertos y es el pastor Jorge de Zul. Y vamos a ver qué nos dice referente al vidente de Patmos. Y la pregunta es, ¿cómo debemos nosotros, Pastor Zul, responder a esta asombrosa expresión del amor de Dios? La pregunta que se ha planteado no es fácil de responder. No es fácil de responder porque eso depende de la relación que cada creyente tenga con su Dios o con Jesús. Un autor ha dicho que lo que no se puede definir, se puede ejemplificar. Por eso en esta ocasión citaré algunos ejemplos. En primer lugar, los sabios que llegaron a Belén se rindieron ante Jesús y le dieron oro, incienso y mirra. Y también sus corazones, dice Elena Gerardo. Quiero mencionar a la Magdalena, que invirtió todos sus ahorros para comprar un perfume caro, ungir el cuerpo de Jesús y acompañarlo durante seis horas de agonía en la cruz, mientras veía morir a su maestra. José de Arimatea le dio al Señor Jesús una cueva nueva labrada en la roca. El joven rico no aceptó la invitación de Jesús porque amaba mucho las riquezas. Así también tenemos otras personas como la viuda pobre, que dio todo lo que tenía. Dice la escritura que dio todo su sustento. La samaritana reconoció a Jesús como el Mesías e inmediatamente fue a compartir su fe con otras personas. Judas, su discípulo de confianza, lo traicionó, pero lo negó, se reivindicó porque amaba a Jesús. La pregunta es, ¿amas tú a tu Señor? Gracias, Pastor Zul, por su comentario. Chicos, hemos analizado que hay que adorar a Dios porque es el Criador, porque es nuestro Redentor y que hay una señal distintiva entre los que adoran a Dios, que es el sábado. Yo les pregunto, ¿cuáles son los beneficios de adorar a Dios porque es nuestro Criador y también porque es nuestro Redentor? ¿Hay beneficios en adorarlo? Por supuesto que sí, Pastor. Es la razón de nuestro vivir. El motivo para poder avanzar al día al día, el tener esa esperanza de que Él ha sido nuestro Redentor y nos sigue acompañando. Excelente. Yo quiero mencionar un versículo que en lo personal me gusta, me agrada demasiado, que es allá en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay algo que me parece ahí muy importante en nuestro diario vivir. No solamente vamos a adorar a Dios por, digámoslo así, promesas que se cumplirán en un futuro, sino también promesas, en este caso, que se cumplen en nuestro día a día, que dice, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso quiere decir que si nosotros adoramos a Dios de una manera verdadera, podemos llegar a alcanzar esa paz en nuestro diario vivir, que solamente Cristo, con su poder, es capaz de transmitirnos. Excelente, Octavio. Pastor, ¿tendrá algo referente a ello si hay beneficios en adorar a Dios porque es nuestro Creador y también porque es nuestro Redentor? Sí, Pastor. Creo que hemos visto en lo largo de esta lección que muchos personajes en la Biblia pasaron por tribulaciones. Inclusivemente el mismo Juan, el que escribe Apocalipsis, nos muestra cómo la adoración le da un propósito, un sentido a su vida. Entonces, al momento que el ser se pone en contacto con el Creador, al momento que nosotros leemos o estudiamos la palabra de Dios, esto nos ayuda a sentir ese propósito y nos da dirección a nuestras vidas. Y nos vamos acercando a aquel Creador que nos perfecciona a su imagen, que es el carácter de Dios. Excelente. No solamente Dios es nuestro Creador, no solamente es nuestro Redentor, sino que también es nuestro compañero, que nos acompaña en medio de los desafíos, en medio de las pruebas. El apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, dice que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones. Sabemos que estamos en un mundo donde hay conflictos, donde hay enfermedades, pero sabemos que en estos conflictos, en estas enfermedades, no estamos solos. Dios, el Creador del Universo, está con nosotros como un Padre amante, como un poderoso gigante, para ayudarnos a salir adelante. Ahorita que cité el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 12, donde dice Pablo que es necesario que pasemos por muchas pruebas, se me vino a la mente, estando Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, arrinconado en una catacumba, y antes de entrar a esa catacumba, ver una placa diciendo, adorar al Creador. A pesar de las dificultades, diciéndonos, Juan, adórenlo. Y ese es el énfasis en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, hasta el versículo 13, donde se encuentra el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice Juan, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Y qué hacía con ese Evangelio eterno? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciéndoles a gran voz, teman a Dios y denle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es de que el llamado solemne es adorar a Dios, porque es nuestro Creador. Adorar a Dios, porque es nuestro Redentor. Adorar a Dios, porque es nuestro compañero en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades. Y para cerrar esta Escuela Sabática, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Con qué se quedan? Al estudiar esta Escuela Sabática y al recibir el llamado de adorar a Dios, ¿con qué se quedan? Quiero comenzar con Fanny. Bueno, Pastor, creo que agradecer. Agradecer a nuestro Dios, porque aún siendo pecadores, Él sigue caminando con nosotros, nos sigue dando el privilegio de poder gozar de sus bendiciones. ¡Excelente! Adelante, Pastor. También con gratitud, porque en 2 Corintios 5.11 dice que si uno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, esta redención que Él nos da, que nos permite, de un mundo caído, nos permite poder levantarnos a través de la sangre de Cristo Jesús, pues creo que también es un mensaje de esperanza. ¡Amén! A mí me da felicidad el hecho de saber que Dios, que Cristo, es nuestro compañero de vida. Él puede guiarnos, acompañarnos diariamente. Y nos da promesas, nos da pruebas de ellos, como ya lo hemos analizado en las preguntas que venimos haciendo, ¿verdad? En este repaso de la Escuela Sabática. Y no solamente eso, sino que nos da la posibilidad de poder alcanzar un objetivo, ¿verdad? más allá que sería la salvación y el hecho de estar junto con Él. ¡Amén! ¡Excelente! Muchísimas gracias por acompañarme y argumentar referente a la Escuela Sabática. Y yo quiero leerles unos pasajes que se encuentran en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, y quiero que me acompañen. Quiero que recordemos siempre que Dios no nos hizo y nos dejó allí a la deriva. No, Dios está atento de nosotros. Y dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, y Dios desea que también nosotros estemos seguros, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se encuentra en quién, chicos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga y sigan estudiando la Escuela Sabática. ¡Gracias!